Del capítulo 12 de San Lucas ha sido tomado el texto del Evangelio de hoy. Podemos decir que es uno de los textos clásicos de lo que llamamos combate espiritual. Combate espiritual significa que el tesoro de la salvación, aunque llega de una manera gratuita, llega por gracia a nuestras vidas, sin embargo, implica de parte nuestra una actitud resuelta para poder defenderlo, para poder cuidarlo y cultivarlo hasta que dé su pleno fruto. Un teólogo tan grande como Santo Tomás de Aquino explicaba este tema por medio de dos expresiones muy técnicas, pero perfectamente comprensibles. Llamaba Él gracia operante a aquello que nosotros recibimos de Dios en el comienzo de nuestra vida espiritual. El regalo mismo de su amor, el regalo de la conversión, el regalo de poder conocerlo y amarlo, sabiendo quién es Él. Eso sucede en nosotros más allá de nuestra propia capacidad, más allá de nuestro propio mérito o voluntad. Pero la acción de esa gracia, porque es una gracia, gracia operante, que llega a nosotros, esa acción no es estéril, por supuesto. La transformación que esa gracia inicial trae a nuestra vida hace que nosotros podamos, bendito Dios, podamos luego cooperar con la obra divina. Y a eso precisamente llama Santo Tomás la gracia cooperante. Entonces, según este gran doctor de la iglesia, hay dos momentos en el caminar de la fe, en el caminar de la gracia. Un primer momento es la gracia operante, aquella que sucede por pura iniciativa divina y en la cual nuestra voluntad propiamente no actúa. Es totalmente regalo de Él. La inmensa mayoría de las que llamamos conversiones son exactamente eso. Como dice San Agustín, ¿Quiénes éramos nosotros y qué podía agradarle a Dios de la vida que llevábamos? Nada, pero nos amó. Bien lo dice San Agustín apoyándose en San Pablo, en el capítulo octavo de la Carta a los Romanos. La prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía injustos y por consiguiente, siendo nuestras obras resistentes y opuestas a su querer, así nos amó y así nos transformó. Esa es gracia operante. Pero luego viene la gracia cooperante y esa gracia cooperante actúa en nosotros y a través de nosotros para que nuestra propia voluntad entre, podríamos decir, en colaboración con la obra divina. Por eso también dice San Pablo, he obrado, he logrado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Y también, en el discernimiento de una difícil situación, los apóstoles dicen, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, indicando eso que Santo Tomás llama gracia cooperante. Con esta explicación teológica, podemos acercarnos al pasaje de hoy y entender lo que es combate espiritual. Una vez que el Señor conquista mi corazón con su gracia y con su amor, entonces los intereses de Dios adquieren dentro de mí un lugar que no puede ser otro sino el primero. Y por supuesto, como vivo en un mundo que no pone a Dios en primer lugar, tendrá que haber conflicto. Y es ahí donde se presentan esas rupturas, incluso en las instituciones más cercanas, en los amores más cercanos, como son los amores de familia, ahí se van a presentar esos conflictos. ¿Por qué? Porque ahora mis prioridades son las de Dios y las prioridades de Dios en mi vida no son las prioridades que tiene el mundo. Si el mundo tiene prioridades de lucro, si el mundo tiene prioridades de placer, si el mundo tiene prioridades que en el fondo son idolatrías, pues yo no deseo seguir esas idolatrías, entonces va a haber conflicto. Pero es un combate espiritual en dos sentidos. En primer lugar, porque es combate que la gracia del Espíritu, es combate que sólo podemos llevar por la unción del Espíritu Santo en nosotros. Pero en segundo lugar, es combate espiritual. Para distinguirlo del simple combate material, ese que muchas veces lo único que quiere es ganar una pelea o eliminar al adversario. Nosotros, como verdaderos hijos del Dios poderoso y santo y compasivo, tendremos que decir lo que el mismo Dios dice. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? No. Yo lo que quiero es que se convierta y viva. Y por eso se llama combate espiritual.